Ahora ustedes me van a decir si esto No es lo mismo que esto El concepto es el mismo La temática es la misma Entonces he escuchado a gente que supuestamente saben de rap Haciendo reseñas del disco de Bad Bunny como si fuera La octava maravilla del mundo Y nada que ver Hoy aquí en Hablando Boberías vamos a conversar un poquitico De esta nueva producción discográfica de Bad Bunny El conejo malo, si Vamos a hablar un poquito de esto, dar nuestro punto de vista Por supuesto que es lo que hacemos en este canal Vamos a meterle Hello people, yo soy Manolín Una vez más Hablando Boberías Síganme en mis redes sociales, compartan el contenido, denle me gusta Y por supuesto continuamos creciendo en esto que es Antes de comenzar a hablar de este disco de Bad Bunny Vamos a hacer una aclaración y decirle a todos los fanáticos de Bad Bunny Que mi chama también es uno de estos fanáticos de Bad Bunny Que le encanta la música de Bad Bunny Nunca he entendido por qué He tratado de que me explique a ver por qué le gusta tanto No ha sabido explicarme por supuesto Pero quiero decirles antes de comenzar a hablar de este disco Que no es hater Yo no odio a Bad Bunny Es decir, no siento odio, no siento admiración No siento nada por la figura de Bad Bunny Eso que quede claro primero Estoy dando simplemente mi punto de vista Es como yo veo las cosas Y es lo que trato de hacer aquí Es eso nada más Decir lo que yo creo ¿Por qué estoy haciendo este video? He visto más de una reseña de personas que supuestamente saben mucho de rap Gente que se dedica en sus canales a hablar de rap Reseñando a que la redundancia este disco de Bad Bunny Y poniéndolo como lo máximo La octava maravilla del mundo Y he visto cada cosa y he dicho ¿Cómo es posible que esta gente supuestamente sepan de rap Y hablen así de este disco de Bad Bunny? Una de las cosas que he escuchado que han dicho es Por ejemplo, que es una exhibición de Poncelain Que es una exageración de Poncelain Algo así Como que el tipo está fuera de liga haciendo Poncelain Que tiene unas habilidades tremendas Sí, sí, no se equivoque Estamos hablando todavía de Bad Bunny Y han dicho que este disco no está alto para cardíaco Que es una exageración de creatividad Cosas así de Bad Bunny Yo no he escuchado el 100% del disco Les tengo que ser sinceros He aguantado escuchar dos canciones nada más Mónaco Y nadie sabe O nadie sabe que pasará mañana Eso me recuerda una canción de Luis Enrique Dice yo no sé mañana Pero bueno, nada que ver Como les dije al inicio del video Nadie sabe Para mí es una copia de René Lo único que falta del inicio de la canción esa Es que salga la mamá de Bad Bunny Y le diga Benito, ven, vamos a estudiar René, ven, vamos a estudiar Es el mismo concepto Es la misma idea Y hasta algunas partecitas melódicas Se parecen Pero también he escuchado decir La barbaridad de que hay que considerar a Bad Bunny Como uno de los mejores letristas De la historia de la música Señores, nos estamos volviendo locos Un tipo que una canción Por ejemplo, esta de Mónaco Le voy a leer un fragmento Porque me dio mucha gracia Dice Ustedes no saben lo que es estar en alta mar Con 200 cuero Sí, con jevita supongo yo que quiera decir Que la azafata te mame el bicho en el cielo Es decir, cielo para que pegue con cuero Lo que es tirar 500 mil en el putero Fíjense las rimas Que son rimas De un chapaquito Es decir, la niña mía que tiene 3 años Creo que hace mejores rimas que este Por eso, tu opinión Me importa cero Y entonces dice Que hay que considerar a este tipo Como uno de los mejores letristas de la historia Nos estamos volviendo totalmente locos Definitivamente Hay otro fragmentivo Vamos a compartir otro fragmentivo Que está bueno también Dice Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llegó Verstappen Es decir, el corredor de Fórmula 1 Después llegó Checo Referiendo a Checo Pérez Para que rime con seco arriba Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Bueno, definitivamente Un berraco eres Ustedes hablan mierda Bueno, yo hablo bobería en este caso Y yo Y lo mío Por Mónago ¿Qué es? Por Dios la oía, caballero Es un poeta Es un poeta Se dan cuenta, ¿no? Y tengo que aguantarle a gente Que digan que las rimas son demasiado ingeniosas Y hasta inteligentes Esto es una locura total Caballero, respeto muchísimo a todos Que les guste a Bonnie Para gustos colores Rimas inteligentes Y rimas ingeniosas Tiene gente como B Tiene gente como Ardolardiano Tiene gente como Residente Le puede gustar a mucha gente o no Estoy hablando, por supuesto, de música urbana Porque si vamos a rimar Ya gente que hace poesía Ya son otros 20 pesos Pero bueno, estamos hablando de Barboni, caballero Yo me imagino que la gente Que hace este tipo de reseña Que dice estas cosas de Barboni Que hace rimas inteligentes Que el tipo está fuera de liga Que te captura Nada más que tú lo escuchas Que tú dices ¡Wow! Yo nunca había oído nada similar Bueno, definitivamente Que digan que me mama del bicho Que me mama del culo Esas cosas Son cosas novedosas Entre comillas Porque ya se han dicho también Que hay quien diga Que le gusta que le mame el culo ¡Vaya para el carajo! No sé Es que los momentos íntimos De cada cual Son de cada cual Y lo que tú compartes Con tu pareja Y lo que compartes Esas cosas no se están diciendo Por ahí Ni se están publicando Tú no vas por la calle Diciéndole a nadie Mira, a mí me encanta Que me mama el culo Porque la gente va a decir ¿Este loco dónde salió? Esas cosas de gente Con problemas Definitivamente Esas cosas de gente Con problemas Miren ese niño Es mongolito Señor, yo no me estoy burlando Fíjense Yo simplemente Estoy dando mi criterio Bueno, sí me estoy burlando De verdad me estoy burlando Es que me lo estoy gozando Ver a gente Que supuestamente Repito Dicen que saben de rap Hablar estas tonterías Hablar estas boberías Esta gente Si son los verdadores Habladores de boberías Estos canales de incompetencia Están pobrecitos Completos Este será el fin de Wakanda Escuchaste decir Que el álbum Está lleno de momentos impactantes Sí Te impacta Que en Mónaco Por ejemplo Es un derroche De decir Tengo esto Tengo lo otro Tengo billones Porque no menciona millones Dice billones Es decir Que el tipo tiene un varo Como rastreándoselo a la gente Diciéndole Ustedes están en la Soncera Ustedes están en la Guanajá Mientras yo Tengo de todo Y No me hace falta Porque yo estoy Escapado al pelotón El dinero me llueve Sin embargo Nadie sabe El discurso es Todo lo contrario Es contraproducente Porque en una parte dice No, sí, yo tengo Ah, yo soy el tipo Y en la otra dice Tengo de todo Pero usted no sabe Lo que es tan solo Un concierto lleno de gente Vamos a ponernos serios Y en esta otra canción Dice lo contrario Que se siente solo Que tiene de todo Pero se siente solo Ese es el concepto básico De la canción Y voy a recordar La canción de René Desde pequeño Quiere ser perbolista No llegué Por eso batía un hit Por encima de la pista Y Barboni dice En la del Dicen que el mundo Va a acabarse O va a la sea pronto A veces picheo Y me hago el tonto Que las rimas Están de Que hacer Señores Espero que todos Los fanáticos de Barboni No me lo tomen a mal Simplemente estoy dando Mi criterio No entiendo Y sigo sin entender La relevancia musical Ah, eso es otra cosa Hablando de la musiquita La relevancia musical Que le quieren dar Cuando no la tiene Porque no hay Ningún arreglo Que tú digas Wow Por ejemplo Como el de bajo y batería Que es un arreglo De bajo Un contrabajo Y una batería Me encanta Donde el bajista Y el baterista Son de los mejores del mundo En este disco De Barboni No hay una ingeniosidad Por lo menos Hasta lo que he alcanzado A escuchar No hay nada Que te atrape Musicalmente Que tú digas Wow Estás rapeando una porquería O estás hablando O cantando O lo que haga Barboni Una porquería Pero abajo Está volado Lo que está sucediendo Nada que ver Ligeramente En esta que copió Que se llama Nadie sabe Que copió A Residente Hay un arreglo Un poco diferente Más sinfónico Que le metieron una onda Pero igual Se queda por detrás Muchísimo A un arreglo De un tema Como debe ser Eso es lo que creo yo Caballero Vuelvo a repetir No me vayan ahora A querer matar Por esta opinión Que estoy dando Es simplemente Una opinión Y mi opinión Y cada cual por supuesto Puede tener la suya Díganme ustedes Que creen Déjenme saber En los comentarios Que piensan De este disco De Barboni Si les parece Que es la octava maravilla Del mundo O si les parece Más de lo mismo Déjenme saber Déjenme saber Que creen en los comentarios Porque donde Supergracias está por aquí Mis redes sociales Están por aquí Y espero volvernos A ver pronto Hablando Boberías Si Barboni No le da por hacer Lo que hizo Sistina Y a los productores Que es entrarle a golpe Cuando ven a ver Como tiene tanto dinero Contrata a alguien Para que venga Y me apliquen la cosa Caballero Nos vemos en la próxima Hablando Boberías Chao pescado Chao pescado Hablando Boberías Fue una presentación Exclusiva de Manuín Vázquez Nos volveremos a encontrar En la próxima edición ¡Suscríbete al canal!